Hola y bienvenidos a otro de mis videos chicos, me agrada verlos otra vez. Hoy en esta ocasión estoy haciendo el video 29 de Zombie Tsunami. Aquí tenemos 5 zombies. Me recuerdan a la pequeña Lulu cuando estaba verde. Y hay una escena graciosa en ese mismo episodio, ahí les enseño. Ahora tenemos que ir a casa a esperar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la chismosa señora Angulo! Les dio risa, ¿no chicos? Fue la mamá de Lulu la que le dijo eso a la señora Angulo, pero ya juguemos. Bueno, ya juguemos chicos. Miren. ¡Lanzó láser! Ese bote de gasolina que tiene atrás es lo que dice si va a lanzar láser. En 25 segundos. Miren, ahora 10 zombies. ¡Once! O sea, ¿cómo necesitas ese tarro de basura cuando lo volqué? A ver. ¡El ovni! ¡Once zombies! Ahora 10. 12. Miren. Miren. Clona nueve zombies con el ovni. La bonificación que me agradó más es la sierra. Sí, porque... Tiene un taladro. Y tienen la fuerza de 100 zombies. Brinca arriba de los coches. ¡Wow! El pájaro me lo convirtió en monedas. Para que ya no esté brincando. ¡El bonus! ¡El tsunami! Por eso se llama zombie tsunami. Porque en la bonificación nos da un tsunami. Bueno, es bonificación porque... Es un bonus. Miren. Estoy a punto de ganarme a San Francisco. 17. 16. Miren. 21 zombies. Bueno, ahora llegamos 15. Sigamos jugando. ¡El oro! Miren. Este me va a ayudar. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Está brincando. ¡Wow! Me ponen muchas bombas. Miren. ¡Miren! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Miren. ¡Miren, chicos! ¡La sierra! ¿Ven? Me agrada la sierra. Con su taladro. Con su taladro, parten dos las cosas. ¡Miren. Miren. Miren. ¡Un temblor! Miren. Miren. Dejen que me toque otra bonificación. ¡Un soldado! ¡Un soldado! Miren. A ver. A ver. ¡Miren, chicos! Debo ir super rápido. A ver. ¡El longie! Me tocó otra vez el OVNI ¿Lo ven? Miren Déjenme ver si ya completé una cera con una misión Sí, clona nueve zombies Pero me tocó otra vez el OVNI Miren 76 cerebros Miren 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 Y bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Denle tantos likes, adiós